No lo ves, no hay manera de que estoy en el mundo Tus manías de siempre, con mis prisas y mis ganas de crecer No lo ves, sabe Dios que me duele a mi amor No despedimos de noche, dejando el reproche con la madre fe Hazme sentir que lo bueno está por llegar, que esto también pasará Hazme sentir que compartimos un mismo latín Hazme sentir que me acuerde de ti Como el mundo a despertar, te ocurre de mí Harto de los ecos, de un pasado que aparece cada vez Y los miedos que obtengo me arañan por dentro Tú no ayudas a encontrar el porqué De silencio, la derrota y de las rabias que en la boca te dejé No intento decir que me amas sin miedo a que parezca mentira otra vez ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Y una vez, digo yo que algo tendremos que hacer Borra de golpe, su nombre en mi nombre Y así no te olvidaré Mira bien, mientras yo te reprocho más Y tú te escondes con la duda otra vez No quiero más por los ojos, hay tanto que perder Hazme sentir que lo bueno está por llegar Y esto también pasa Hazme sentir que como en Dios Mi misma latina que me acuerde de ti Como el record respetable Que yo he ponido en Pérez y Juana De los ecos de un pasado que aparece cada vez Y los miedos que tengo me arañan por dentro Tú me ayudas a encontrar el porqué El silencio, la derrota y la rabia que en la boca te defienda Intenta decir que me amas sin miedo a que parezca mentira otra vez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!